La Organización Internacional para las Migraciones manifestó su preocupación por el aumento de la retórica antimigrante en el contexto de la pandemia de COVID-19. Por ello, lanzaron un kit de herramientas con el objetivo de que se difunda información veraz que no ponga en riesgo a los grupos más vulnerables como los migrantes y refugiados. Este kit de herramientas es oportuno y práctico ya que proporciona enfoques claros y probados sobre cómo podemos trabajar con nuestro público para abordar y reducir el impacto de la información errónea, señaló en un comunicado oficial Antonio Vitorino, secretario general de la Organización Internacional para las Migraciones. De acuerdo con Vitorino, en las últimas semanas se han incrementado los discursos en los que se culpa a los migrantes de esparcir el virus, lo que representa información falsa. De acuerdo con la organización, migrantes de todo el mundo han quedado varados por el cierre de fronteras, han sido puestos en cuarentena en función de su origen étnico y han sido víctimas de remedios de charlatanería. África Occidental ha sido una región sobre la que la Organización Internacional para las Migraciones ha puesto especial atención debido a los conflictos internos que han ocasionado una gran cantidad de desplazados que actualmente se encuentran recluidos en campos de refugiados. Para países como Sudán, el organismo está promoviendo redes de apoyo formadas con migrantes retornados que brindan información en los campos de desplazados para contrarrestar las campañas de información falsa.